¿Cuál es el concierto más chido que te hace Chava? No, pero digo, ¿en este espacio? En este espacio. Se ha de poner bueno el eslam. Toca Lord Fer. ¿Neta? Sí. ¡Qué chido! No, ya ha habido conferencias y de todo, pues. No, y es un espacio de verdad chingón y honestamente se ve preservado por la misma comunidad. Sí, totalmente. ¡Qué chido! No, pues gracias por invitarme a tu espacio, Vic. No, pues de toda una banda. Yo tengo recuerdos de estar comiendo en el Auditorio Che Guevara. En ese momento la comida corrida costaba 20 pesos, comida vegetariana. Y me acuerdo de las lecturas, las discusiones, de las marchas, sobre todo por el tema de Atenco, la liberación de presos políticos. Y a veces, a veces solamente, me siento un bicho raro dentro del Congreso, en un curul, levantando la mano al lado de gente que en algunos casos es muy consecuente y en otros casos no sé qué hacen ahí. ¿Cómo lo vives tú, un ex-punk, zapatista, alguien que ha vivido los movimientos sociales más de cerca? ¿Cómo vive la institucionalidad? Solo como para decirlo, no quiero que fuera, no lo veo como algo malo ni lo veo como algo desconectado, pero ¿cómo vives o cómo viviste esa transición para entrar a instituciones? ¿Cómo te autocontemplas a ti mismo y cómo te hablas? ¿Qué es lo que, las dudas que tienes, las motivaciones que hoy por hoy traes de estar en una institución? Como ciclos momentáneos, pues, y tengo la impresión de que todo se va a estar, de que todo va a volver y que todo se va a estar intercalando y de que tú, Pedro Kumamoto, vas a volver a las calles y de que a lo mejor la institucionalidad va a regresar en algún otro momento. Es decir, de que el ideario libertario, pues, de construcción de derechos, es decir, el ideario no es de construcción de una institución o de construcción de una carrera política, sino de una sociedad libertaria, solidaria, donde efectivamente el individuo en comunidad tenga el poder de decisión sobre sí mismo y sobre su comodidad, pues, en colectivo. Y eso se construye en las calles y con el colectivo punk y con la banda de rock que lo dice sin ningún tipo de restricción ni de tapujos y seguro en la reunión con políticos en donde sí tienes que cuidar un poco más lo que dices, no porque te dé pena decirlo, sino porque tienes que pensar un poco más estratégicamente qué es lo que puede salir adelante en ese momento, pues. Pero son ciclos que van y vienen, pues, y que van a regresar, aunque tampoco es que yo haya dejado de marchar o haya dejado de ir al under o haya dejado. Entonces, en realidad, tampoco es que uno vaya haciendo cortes, ¿no?, como tan decidido, sino van saliendo las propuestas y las... ahora vamos a hacer una campaña acá, ahora... Y, pues, sí, de pronto te vas sentado en el escritorio y dices, ya no me dio tiempo de ir a la tocada o no sé, pero en realidad... Claro. Tampoco es tan pensado, ¿no? Las cosas se van dando. ¿Y el proyecto de Nación lo piensas, lo acercas a tu vida cuando estás en la marcha, cuando estás en el escritorio? ¿Qué compone a lo que tú piensas que es el proyecto de Nación y cuáles son esas motivaciones, Vicky? Es que es lo que decíamos hace rato, no comprarse las disyuntivas. Ok. No comprarse estas disyuntivas... Y yo digo, hay que leer mucho hacia los zapatistas, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, los zapatistas aplican lo que ellos dicen en su territorio, pero no necesariamente dicen que uno lo tiene... Es decir, proponen una ética, pero no es que se tenga que aplicar fuera de su contexto exactamente igual en otro lado, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo cuando digo, pues ahora, o cuando propongo, pues, que ahora el pendiente inmediato es pensar en un proyecto de Nación para dotar a esa discusión político-electoral que tenemos enfrente y que yo no quisiera que fuera la que tenemos enfrente, pero que ni modo la tenemos, pues ya a la vuelta de la esquina de una discusión de contenidos y de propuestas que no se ve que de otra manera se vaya a tener y que, bueno, alguien se la tiene que proponer, pues hay que... Se tiene que hacer, pues, proponiendo contenidos y mediante movilización y mediante foros de debate y mediante charlas como estas y mediante todo tipo de conversaciones, ¿no? Son muchos los dispositivos de acción, pues, y las formas de acción. Y estos dispositivos de acción también logran ser transversales a las edades, a las latitudes y creo que en el país están emergiendo diversas discusiones en diversos momentos y en diversas y en diversos personajes. Y a mí me llama mucho la atención cómo estamos empezando, yo creo que a ilvanar, a dialogar, a unir, a empezar a contemplarnos. Y en ese sentido, a mí me gustaría que nos platicaras tú qué ves o cómo se autocontempla la Fundación para la Democracia dentro de este tipo de procesos sociales, coyunturales, sí, pero también históricos del país. Yo creo que cada actor y cada espacio tiene que ser muy consciente de lo que es, de cómo se compone y de qué es lo que puede aportar a partir de eso, ¿no? Y entonces ahí yo creo que la Fundación para la Democracia pues somos un espacio como con un arraigo histórico y con una identidad histórica, pues, muy fuerte, ¿no? Pues, que es el cardenismo, pues, y qué es lo que aporta el cardenismo. Y el cardenismo, pues, aporta mucho el diálogo, el diálogo popular, la construcción de arraigo popular, el rescate, pues, eso, de las identidades populares, y puede aportar ahora el diálogo intergeneracional, es decir, la transición intergeneracional. El movimiento 132 aportó una irrupción que de otra manera no se veía, ¿no? Claro. Y aportó unos códigos que, yo digo, refrescaron y nos hicieron ver cosas que realmente no estaban puestas sobre la mesa, ¿no? Coincidimos, siento. Y, bueno, pues, la Fundación lo que puede aportar es más bien el diálogo intergeneracional para traer como ese proyecto de nación, ese arraigo popular y esa identidad histórica para también ponerla sobre la mesa y promover, pues, las conversaciones que pongan todo esto en juego. Creo que ahí coincidimos en el sentido de, si bien algo se puede pensar, quizás, que no hay puntos de encuentro, yo creo que, por lo que mencionas, podemos entender que unos chicos en Guadalajara haciendo una candidatura independiente, que figuras históricas en la Ciudad de México o en la sierra, en Chiapas, distintas mujeres encapuchadas, todas y todos estamos haciendo de alguna manera algo que va a resonar en el eco de la historia y que, sobre todo, creo que nos debe de traer mucha esperanza en el futuro. Y un poco acerca de esto que te venía comentando en torno a nuestra búsqueda permanente de una pedagogía democrática. Porque nosotros tenemos la impresión de que lo que está dominando las actitudes políticas de nuestros días no necesariamente son reglas democráticas. Por lo pronto hay actitudes que todo el tiempo están pretendiendo acabar al otro. No necesariamente convivir con el otro, sino acabarlo. Negarlo, claro. Atacarlo por compulsión. Y que eso ya es lo que te hace significar cierta posición política. No necesariamente proponer, no necesariamente mirar como con un horizonte constructivo. Sí, y fíjate que, no sé, creo que yo tengo ejemplos en la cabeza. No sé si una definición académica todavía, pero creo que todos estos procesos que nos ayudan a comprender la importancia de los espacios para reflexionar, de reflexionar y de entender a las otras personas tienen que ver mucho con esto que mencionas, que es la pedagogía democrática. Yo el otro día lo estaba reflexionando y creo que las personas que me han tocado conocer en este proceso de ser diputado y primero candidato me llamaba mucho la atención que había como un panorama muy amplio de quién te encontrabas. Te encontrabas a gente que casi no convivía con otras personas más que las del trabajo y ellos te decían que, bueno, es que yo no creo que esto valga la pena. Te platicaban por qué, no sé, no participaban en la política y te mandaban a decir qué tenías que hacer. Tú no tienes que andar de candidato, tú lo que tienes que hacer es cambiar México para un lado. Y eso para mí me reflejaba mucho como las no habilidades que a veces existen debido a que no existen las competencias o que no se han desarrollado las competencias debido a que mucha gente se ha excluido, mucha gente ha dejado de involucrarse en los temas públicos y creo que eso es algo sintomático del sistema económico neoliberal, de las ciudades pensadas para que se expulsen a quienes no tengan los suficientes recursos para vivir dentro de ellas, que terminan siendo las mayorías, en ciudades pensadas para que pases dos horas en el camión o tres horas en el auto, ciudades que se piensan para, pues no para disfrutarse ciertamente, sino para padecerse. Entonces creo que esto ha generado un caldo de cultivo para negar a la otra persona, para pensar soluciones sencillas y que en realidad no son sencillas, son fascistas en gran medida. Entonces creo que la pedagogía democrática tiene que avanzar hacia recuperar espacios públicos, no me refiero nada más a que vayamos a los espacios públicos, sino que recuperar el espacio público de la discusión política, recuperar el espacio público de la concepción de una comunidad alrededor de la que vives. Sí saludar al vecino, pero también entendernos parte de algo más que no solamente nuestro edificio, nuestra colonia, sino entendernos como una identidad de algo. Y creo que eso es lo que se ha dinamitado en muchas situaciones. Las identidades las veo muy fuertes entre las distintas juventudes que existen, pero después se empiezan a difuminar y creo que es cada vez más complicado tener una identidad en el país. Y creo que si no se puede tener una identidad, no se puede aprender a ser parte de una comunidad. Y no sé, frente a eso, cómo generar esa pedagogía democrática. Yo creo que un poco de lo que hemos hecho nosotros es demostrarle a las personas que son valiosas, sin importar si eres de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo, somos valiosas, somos valiosos, y eso es algo que puede ser importante para que después reflexionemos acerca de por qué actuó o por qué hice lo que hice frente a otra persona que también es igual de valiosa que yo. Y a las personas en comunidad y en colectividad. Te lo pregunto un poco así porque hace rato mencionaste lo público. ¿Tú crees que lo público está suficientemente arraigado en la subjetividad, digamos, colectiva, pues, en la sociedad? Porque evidentemente ha sido lo que más ha sido atacado, pues, por el sentido común neoliberal. Yo tengo la impresión que lo tenemos que rescatar, pero rescatarlo implica también rescatar un poco la institucionalidad que significa lo público, ¿no? Es decir, la seguridad social, la educación pública, que ahora está siendo muy atacada, además, pues, ¿no? Con el ataque al magisterio. Y está siendo muy difícil, pues, como poner lo público en el centro, en el centro de lo que hay que defender, ¿no? Pero defender lo público es también defender lo colectivo y entonces me imagino que es defender como esta idea de que las personas son muy importantes, pero en colectivo, ¿no? Sí, y eso también es otra parte como muy interesante, ¿no? Como la parte indivisible que debe de ser el individuo o la persona, pero como conectado en una comunidad, la vida, yo siempre lo digo, la vida se goza más cuando tienes con quien compartir. Pero llevado también a una parte más de responsabilidad, la vida tiene sentido y nuestra sociedad tiene sentido en tanto nos entendamos como parte de esa sociedad. Porque creo que, lo que dices es muy cierto, tenemos que recuperar todo el tema de los procesos, de lo público, hablando de las instituciones, pero también yo me refiero sobre todo a la posibilidad de construir en común, a la posibilidad de sentirnos invitados y poder asir cosas que a otras personas viven. Un poco, a veces lo decía en broma ayer, pero un claro ejemplo de esto puede ser o puede no ser el tema de Pokémon GO. Se me hace muy curioso porque recupera un estar en algo colectivo, en algo que te llama, en algo que rompe esta barrera de porque usualmente los videojuegos se jugaban adentro, jugarlo afuera y empezar a tener contacto humano y sentirte parte de algo. Yo lo he visto como un fenómeno social muy interesante y evidentemente todo puede tener una crítica hacia un lado o hacia otro, pero creo que este tipo de recuperaciones que se generan a través de, no sé, procesos que son laterales, la construcción de un huerto urbano, el invitar a clases de guitarra, el poder jugar fútbol en un espacio público, jugar Pokémon GO, el poder tener partidas de ajedrez en un espacio, en una plaza, el invitar a las personas a aprender a bailar o a tejer. Ese tipo de procesos a mí me parece que son, tenemos que estudiarlos un poco más, o al menos yo quise estudiarlos un poco más, porque son el perfecto pretexto para empezar otras discusiones. Y si bien es cierto que nos invita a la mejor la quermés o la verbena o la charla o el disfrute, en algún punto vamos a decir, oye, me duele esto, me pasa esto, me sucede lo otro, y creo que ahí podemos empezar también a recuperar cierto proceso de lo público, de lo común. Porque la ciudad construye centros comerciales y no deportivos populares, por ejemplo, o parques de disfrute común, ¿no? Y creo que, aunque no nos hemos dado cuenta, creo que puede ser algo deliberado, porque en esos centros se producen encuentros y los encuentros generan política. No necesariamente generan instituciones, pero siempre los encuentros, o casi siempre los encuentros, pueden generar política. Y creo que a nuestra clase grilla, le aterra que nos encontremos y que platiquemos acerca de esto que estamos hablando, simplemente porque tenemos ganas de hablarlo, ¿sabes? Ahora, en todo caso, la noción de instituciones que habría que recuperar es en todo caso aquella que hace que los derechos sean exigibles y perdurables. Exacto. Y que en todo caso generen una idea en la que hay que luchar por lo que ya conquistamos, pero además luchar por hacerlo mucho más profundo, ¿no? Y creo que ahí está ligada la discusión de cómo la modernidad, nosotros creíamos que ya estaba saldada, y al contrario, los derechos de la modernidad trabajo de ocho horas, un sueldo digno, seguridad social, acceso a la educación pública, son cosas que estamos perdiendo en la posmodernidad. Entonces, no podemos dejar a un lado los derechos que la posmodernidad nos invitan a reflexionar, pero tenemos que ser conscientes que pasaron luchas, que lograron ciertos derechos, pero que esos derechos están empezando o ya desde hace muchos años a cimbrarse, a temblar, y tenemos que reconquistarlos e ir también por los derechos de la posmodernidad. ¿Cuál crees que sea el debate que atraviesa la disyuntiva, digamos, o las discusiones públicas? Porque tiene que ver con esto, es decir, institucionalidad o autonomía, digamos, elecciones o construcción autonomática. ¿Crees que sigue ahí el debate? Creo que es un gran debate porque, a final de cuentas, en este tipo de espacios, yo a veces me digo o me trato de repetir cuál es el punto fino y el objetivo final o ulterior de todos estos debates y a veces no me queda claro con estas dos definiciones si existen verdaderamente grandes diferencias en el fondo, en el ultrafondo, por así plantearlo. Creo que las dos están dando pelea para poder encontrar, no sé, poder llegar a la casa, tener una sopa caliente y pensar que puede haber un futuro. Creo que las dos están pensando en comunidades interconectadas que hablan mucho entre ellas, pero que algunos creen que es a través de una deliberación y otros creen que es a través de la consignación de cierto poder a instituciones o espacios para que los cuiden. Creo que en los dos casos no puede dejar de existir este sedimento social que dialoga y que constantemente modifica, ya sea a través de la autonomía o ya sea a través de las instituciones. Creo que el fin último es tener personas libres que toman decisiones, que dialogan y que generan una acción a partir de las reflexiones colectivas, individuales, pero que se colectivizan. Entonces te digo, no sé qué tanto, no diría que ese debate ya se acabó, pero sí diría que a veces no lo entiendo a profundidad. Quizás lo más sano es decir, no me siento totalmente capacitado para tomar una postura. O a lo mejor atraído por ese debate. Claro. Yo un poco estoy de acuerdo porque creo que muchas veces la ética de la autonomía, digamos, es una ética que nos ha llamado a luchar permanentemente, por lo pronto, más allá de los tiempos electorales. Eso es muy importante. Por lo pronto. Pero que además ha encontrado sus propias maneras de hacer los derechos exigibles. No les llamemos institucionalizados. Exacto. Pero de hacer los derechos exigibles permanentemente. Sin embargo, sí ha creado unas discusiones en las que a veces tenemos que definir por dónde vamos. Tú has dicho que por ahora estás en el marco de las instituciones. Con todas las críticas que eso pueda significar. Claro, claro. Para lo que yo hago conmigo mismo. Ahora, desde ahí, ¿tú crees que hay posibilidad de hacer que más gente se involucre y se vuelva a entusiasmar? Porque tengo la impresión de que uno de los dramas de nuestra época es la falta de entusiasmo por la política. Y otra vez, por los asuntos públicos. Y otra vez, por los asuntos colectivos. Y creo que tiene... O sea, primero creo que es muy cierto esto que mencionas. El desasosiego, la tristeza, la desesperanza, el repeler a lo que venga hacia mí porque todo lo que vaya a venir solamente me puede hacer más triste y me puede alejar más de lo que me importa. Es como una constante que yo me he encontrado en el proceso de politización de mi distrito. O sea, todo el tiempo te dicen ¿para qué le mueves? No va a cambiar nada. No sirve. No hay cambios. Siempre nos terminan chingando de una u otra forma. Y creo que es cierto. O sea, creo que es cierto que hemos vivido una realidad verdaderamente desesperanzadora por muchos motivos. Pero eso no significa que deba de continuar de esa forma. Eso no significa que siempre haya sido así. Eso no significa que sea el curso natural de la historia. Y entonces, ¿qué sí es lo natural? El cambio. ¿Qué es lo que permanece? Como Drexler lo diría, lo único que es permanente pues es que todo cambia. ¿Qué es lo que pasa? Y creo yo que en ese sentido hay que resignificar este tipo de procesos y hay que decirle a la gente sí, sí es cierto. Hay muchos hombres de maletín que se reúnen para conspirar, para quitarnos recursos naturales, para quitarnos derechos, para quitarnos instituciones. ¿Y qué tal si nosotros nos empezamos a reunir y a conspirar, pero para ganar derechos, pero para ganar espacios públicos, para ganar y recuperar nuestras instituciones que fueron quizás hechas para nosotros o a lo mejor no, pero podemos reconstruirlas, repensarlas, habitarlas y si es necesario derribarlas, derribarlas, pero construir. No bajar la guardia y comprar que todo lo que viene, que todo lo que venga será decepcionante e irá en contra de nosotros porque eso es asumir que estamos derrotados y al menos yo, en lo personal, no concibo eso. Ayer decías algo muy interesante que quizás lo hemos repetido, pues no es que necesariamente sea nuevo, pero que me parece que está también en el centro de lo que tenemos que construir que es esta idea de que nos encanta flagelarlos en las derrotas, pues. Claro. Luego, quienes nos ubicamos en la izquierda si no ganamos todo, nos encanta autoderrotarnos, pues. Sí. Entonces, hay que saber construir pues una lógica como en la que sepamos que a lo mejor de entrada no podemos ganar todo pero que es importante no ir retrocediendo mientras podamos ir ganando un poco, ¿no? Y creo que en ese sentido creo que he aprendido que la política significa muchas veces guardar el cariño, recordar los buenos momentos, celebrar las victorias, disfrutar, gozar, tener dicha y sentir que la vida realmente vale la pena y aunque parezca que está desconectado de la política y hablar de hegemonía y hablar de movimientos populares, creo que coincide en algo muy importante, el tener esta alegría y estas victorias, aunque sean chiquititas, le dan sentido al reconfigurar el mapa político, si piensas que todo es siempre derrota y que estás destinado a la marginalidad, evidentemente es poco probable que incidas en el gran mapa político de instituciones o de no instituciones, eso no significa que sea bueno o malo, pero yo sí quisiera ver otras instituciones y por lo mismo estoy feliz y por lo mismo recupero la esperanza. Yo lo digo un poco, o sea, es hacer política y es sentido democrático, digamos. Claro. No, saber que el entorno no lo define uno solo y que hay gente que no está de acuerdo con nosotros y que hay una disputa y que estamos en la lucha constante y que no siempre podemos ganar y que entonces por lo pronto tenemos que defender y ver cuándo podemos avanzar y que es una guerra de posiciones, también, incluso aunque no lo queramos ver en términos bélicos. Claro. Pero, y en ese sentido, está el reto de construir mayorías y también que tiene que ver con lo que decías de hegemonía, no en esta acepción que yo creo que es errónea en donde hegemonía implica ser más que el otro, pues, sino de ir arraigando, pues, como un sentido común, pues, mayoritario, ¿no? Y una noción, pues, acorde, pues, a lo que nosotros queremos impulsar, pero más bien la idea de construir mayorías para poder impulsar lo que, pues, el proyecto que nosotros estamos planteando, ¿no? Claro, y creo que han sido muy eficientes quienes han tratado de balcanizar estas identidades de mayorías, porque te puedo decir que cuando hablaba con las personas en el proceso de la campaña y ahora como diputado, hay temas que no se discuten en el, en el, en lo público o en el ámbito político, en los medios de comunicación y que las personas las tienen asumidas como realidades, ¿no? O sea, no, el sistema económico no está funcionando y a lo mejor no te lo dicen con las palabras de queremos tornarnos hacia una socialdemocracia, a lo mejor no te lo dicen de esa forma, pero te dicen yo tengo 50 años o tengo 45 años y no voy a tener un trabajo nunca. Un joven te dice me piden 10 años de experiencia, tengo 22, quieren que haya iniciado a los 12, volteas y le dices a alguien que tiene un negocio que las cosas cada vez están peor, ¿no? Y que esto de que vamos avanzando es una narrativa totalmente errónea. Ahí hay consensos, hay consensos sobre cómo vemos la rapacidad de los grupos o de las élites políticas y económicas sobre el país, hay consensos sobre la búsqueda de tener estado de derecho, de impulsar, por ejemplo, un desarrollo sustentable, hay consensos. El problema es que no hemos sido lo suficientemente hábiles quizás quienes formamos parte de esos consensos para ir hilando de manera fina de tal suerte que nos demos cuenta que somos un tejido de muchos colores, muy interesante, poco uniforme, pero que hay hilos conductores que no estamos tocándolos en este momento y que se ha fragmentado esta mayoría, pero que existe. Y yo creo que empezar a llamarle así, llamarnos mayorías, va a ser un tema importante en el futuro, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, sobre todo por algo muy importante, para rechazar, si lo queremos ver así, la vanidad intelectual que nos hace decir, bueno, estoy de acuerdo contigo en el 90%, pero hay un 2% que no y por eso no voy a trabajar junto contigo. Quitarnos eso y construir ese 90%, ese 80%, ese 70% que construimos, que puede ser nuestras mayorías, y que en las diferencias, que venga la madurez, que venga la felicidad de encontrar a alguien distinta o distinto y que venga sobre todo la búsqueda de construcción a pesar y a favor también de la diversidad. Creo que ese va a ser uno de los grandes retos que tengamos quienes disentimos del status quo y sobre todo quienes tenemos o creemos que habrá futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!